No me han aborto esos chicos pa' que salgan Correteando los chavales, disfrutando infancia Quieren aprender muy rápido y siempre se cansan Cerebro y corazón a la balanza El Pei Hamurabi trajo bonanza Líneas que me tienen medio loco Ahora ya no veo espacio, veo toma y foto Dejando más de lado el ángulo, eligiendo el otro Y mirando en el encuadre de mis dedos Siempre metería el foco, cada uno es suyo propio Sacándome la pasta, practicando en el negocio Ahora sí chico inquieto, no busco la paga Tengo malos humos y me acuerdo todas las mañanas Que mi vida es ocio Pídele a tu house que te toque Quiero vida llena de ropitas y de enfoques Salgo con el dólar pintado pero sin bote Negga can you stop it, negga can you stop it Whenever you want Tanto que no hablo a la boca de tiburón Comidas que repiten y saben hasta mejor Calino aquí a las 4 con J y Carrión Tomar que me venga por bien, por Dios Por Dios Por Dios No body body wax So long Eso no Todo el bien que me venga por bien Por el pan, por el sur, por el groove, por el Juan Por mi crew, por el mira tú Castro donde estás, por el blues, por el swing Por el yo lari lari, por el yo paso pero me encantan tus ojos mami De que quejarte cuando tienes familia Y un plato en la mesa y una paga al mes y ese móvil con línea Cuando llores por alguien que no seas tú el corazón se equilibra Rapeo y te toco la fibra Está tranquilito en su piso, son las 9 y pico Su hijo bajando al colegio, humo necesito Fumando una bengala, todo ciego de lo que huele Salió Juan y medio y le pegó un tiro a la tele Cambias de temperatura, como en mamá natura Hay más cicatriz por la costura Que por la herida y así va la vida clara y sin censura Lo difícil es llegar y mantener la altura Sacándome jugo, haciéndolo puro De mi chi para tu chi es energía sin hidrocarburos Combustible para tu nave espacial, combustible para tu nave espacial Yo Gracias por ver el video.